Entonces, están pasando muchos milagros, muchos milagros. Está generando este éxito, obviamente también desata una cantidad de envidias en algunas personas, hay mucha gente que no puede amar, tal vez quisieran amar, pero no pueden, les cuesta trabajo amar y lo único que hacen es envidiar, odiar. Hay mucha gente que no sabe amar y cuando no sabes amar o no quieres amar, pues entonces, ¿qué sucede? Lo opuesto, el resentimiento, el odio, la envidia, el rencor, el cáncer, el chisme, la mentira, la difamación, la venganza, la muerte, la muerte en vida. Estás vivo, pero estás muerto, ¿no? Y eso nos puede pasar a cualquiera, a ti y a mí también, todos. Pero también a los que no saben amar, también hay oportunidades de cambio, ¿no? También pueden cambiar, pueden arrepentirse. Pero hay que desear, hay que quererlo a la fuerza en los zapatos. Entonces hay gente que no le permite, vamos, no soportan ver el éxito de otra persona, no lo soportan, es demasiado, es como si estuvieras en un cuarto oscuro y ya te acostumbraste a la oscuridad y de pronto alguien te prende la luz y ¡ay, apaga la luz, apaga la luz! Le molesta la luz, hay gente que no soporta la luz. Esta película Sonido de Libertad es un mensaje de luz, es un mensaje que penetra la oscuridad, alumbra lo oscuro y la oscuridad sale corriendo, sale, desaparece, se va. Entonces hay gente que no soporta, que no soporta eso, ¿no? Pero bueno, cada quien, cada quien, cada quien escoge sus caminos, cada quien escoge sus amistades, cada quien escoge a quien decide servir, a Dios o a lo opuesto. Vamos a darle gracias a Dios por el éxito de esta película, toda la gloria a Dios, toda la gloria a Dios. Gracias a todas las personas que han estado rezando por este proyecto, vamos a seguir rezando por Sound of Freedom para que siga tocando corazones, para que siga tocando corazones en Estados Unidos y en el mundo entero, ya se estrenó el 31 de agosto en todo México, en el resto de Latinoamérica, creo que el 21 de septiembre en Brasil, después estamos hablando también en septiembre en Europa, Italia, Francia, España, por todos lados, por todos lados, en más de 90 países se va a estrenar, prácticamente en todo el mundo.